Y clausuramos este mes de julio, nada más y nada menos, que haciendo memoria de un santo, un santo muy importante en la iglesia, llamado San Ignacio de Loyola, sacerdote. El fundador de la Compañía de Jesús, de los famosos jesuitas, que están esparcidos por todo el mundo. Un saludo a todos los jesuitas, un saludo a los jesuitas en Medellín, que dirigen Televid, esta congregación mariana que es tan grande, un saludo a mi hermano Juan Manuel, que también es jesuita, director de toda la obra de Fe y Alegría en Colombia, un saludo para toda esta obra tan bonita. Vamos a pedirle a San Ignacio de Loyola que interceda por nosotros. Vamos a pedirle a este santo que nos dé la gracia del discernimiento. Hay unos retiros famosísimos en el mundo, que son los retiros ignacianos, son unos retiros en silencio total, porque en el silencio, dice San Ignacio, se escucha la voz de Dios y se puede discernir y ver con claridad. Señor Jesús, estamos viviendo unos momentos muy difíciles, donde hay mucha oscuridad, donde hay mucha mentira, donde hay mucho engaño, donde hay maldad y por eso, Señor, te pedimos que así como le diste todo el discernimiento a San Ignacio para ver con claridad, también a nosotros nos regales esa gracia, de ver la luz en medio de la oscuridad, de poder tomar las mejores y sabias decisiones. Y como lo dice bellamente este santo, para poder ver toda la obra de Dios en medio de nosotros. Que el Señor nos acompañe en este día y nos ayude a ser muy felices. Amén. Querido Señor, ayúdame a recordar qué diferencia hace tener tiempo contigo como prioridad en la mañana. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación, seguridad y sabiduría sobre mi corazón, mientras me preparo para vivir mi día. Por el santísimo nombre de Jesús. Amén. Y los invito a compartir un texto muy bonito de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el Justo. Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Varios detalles espirituales. El primero, dice el texto bíblico, les escribo esto para que no pequen. Es la primera invitación bíblica, no pecar. Ay, Padre Carlos, eso como es de difícil. Yo sé que es difícil, yo lo vivo en carne propia. El pecado siempre está ahí, a pedir de boca. Hay mil tentaciones, hay mil cosas que lo pueden llevar a uno a pecar. Pero la invitación es no pecar. Ese es el reto. ¿Por qué reto? Porque no se ha cumplido, ni en tu vida, ni en la mía. Mis amores, uno se hace muy buenos propósitos. Y dice, hoy no, hoy no, y resulta que al ratico ya está pecando. Por mil razones, por mil circunstancias. Pero sigo insistiendo, la invitación, les escribo esto para que no pequen. Hay que tener fuerza de voluntad, hay que tener carácter, y hay que pedirle a Dios la gracia. Dos, miren lo que dice el texto. Pero si alguien peca, miren qué juego de palabras. Primero, no pequen. Pero si alguien peca, tenemos un abogado. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo, el justo. Que según el texto, se ofreció en sacrificio para salvarnos, para redimirnos, para liberarnos del pecado. Entonces, uno, no pecar. Pero, si pecamos, que obviamente pecamos, tenemos un abogado. Jesucristo, el justo. Es decir, y por eso titulé así el programa, el remedio para el pecado se llama Jesucristo. Jesucristo, el remedio, la medicina, el antídoto, si se puede decir así, para el pecado. Si pecamos, es acercarnos a Cristo. Es unirnos a Cristo. Es entender que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es poder sentir que Él nos ama, que Él nos quiere, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestras insensateces. Él es el abogado. Y el abogado es el que intercede. Es un abogado maravilloso. Entonces, mis amores, primero, breguemos a no pecar. Y si pecamos, por favor, acerquémonos a Jesucristo. Y de manera especial, en el sacramento de la confesión. Feliz y santo día para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere.